Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Hola, ¿cómo están? Yo soy Jaime Jalón, el chofer de la familia Montes de Oca y quiero invitarlos a todos ustedes al gran estreno de Lo que está pa' ti por la señal de gama Este martes 30 de mayo a las 7 de la noche, al fin nos vamos a ver, no se la pueden perder Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Gracias por ver el video